Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y la Unidad de Salud de Arauca inició campaña de vacunación contra el sarampión en las zonas que fue llevada la menor. Buscan contrarrestar el virus. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mediante vacunas, realiza un bloqueo en la vereda de La Arenosa, del municipio de Araujita, por posible caso de sarampión. Respecto al caso, ya tomamos las medidas. Lo primero que todo se hace es un bloqueo vacunal. En la vereda La Arenosa se acudió el día 28, el día 29 y el día de hoy se continuó porque no se ha terminado de cubrir todas las casas. Hay que verificar antecedentes vacunales de los niños y los adultos. Se está manejando esquema normal para los niños, o sea, lo que está contemplado. Y adicionalmente, para casos de bloqueo, se está manejando la vacuna de sarampión rubeola, la vivalente, para niños entre 1 y 4 años que ya hayan recibido la dosis del año y los adultos hasta 49 años de edad. Como esta niña hizo una circulación entre Arauquita, fue atendida en PF1, en Caño Limón, que estuvo hospitalizada en el hospital de San Vicente. Entonces, vacunación hace todo este recorrido. La unidad de salud espera el permiso para poder ingresar al complejo petrolero de Caño Limón para iniciar la vacunación contra el sarampión. Ya se está esperando el permiso de Caño Limón para ingresar a vacunar, hacer un bloqueo allí. En el hospital San Vicente ya se vacunaron la mayoría del personal de salud. Ya habíamos hecho dos jornadas previas en el año, una en mayo y otra en agosto. Ayer se vacunó las personas que estaban pendientes, solamente nos hace falta un auxiliar de enfermería. Y estamos en espera de que Vigilancia nos genere más información para buscar todas estas personas que tuvieron contacto con el hospital San Vicente durante los días que el niño estuvo hospitalizado y poder ir a buscar todas estas personas y hacer bloqueo vacunado. Por ser un departamento de frontera, el sarampión se puede adquirir. Somos un departamento de frontera y estamos en un altísimo riesgo de adquirirlo porque sabemos que hay una movilidad bastante grande con la situación migratoria. Aunque el departamento tiene coberturas de vacunación exitosas, nosotros debemos cumplir el 95%. Nosotros cumplimos con las coberturas de nuestra población. Con respecto a la población migrante se viene vacunando igual, el mismo esquema de vacunación colombiano, es gratis. La Organización Panamericana de la Salud nos ha venido apoyando con cuatro vacunadores que están ubicados en el Puente Internacional y en la Cruz Roja para vacunar exclusivamente migrantes y personas colombianas que quieran acceder a este punto. Además, ACNUR también nos han colaborado con algunos elementos como CARPAS y la OPS que también nos apoya con insumos. El departamento de Arauca está en alto riesgo y es por eso que se realizan estas campañas de vacunación. Estamos en alto riesgo, ¿no? De implicaciones, claro. ¿Implicaciones en qué sentido? En que queremos que nuestra población esté protegida para que esto, si llega a ser un positivo, o sea, en caso de que este caso o cualquier caso que nos reporten como sospechoso finalmente nos dé positivo, pues el riesgo o las implicaciones es que las personas que no estén vacunadas o que estén susceptibles se puedan contagiar del virus. La unidad de salud de Arauca vacunará a los sectores donde fue llevada la menor de edad que al parecer podría tener sarampión.